Bienvenidos a un nuevo video de Consejos Tecnológicos de La Gaceta. Hoy te voy a presentar una aplicación que va a cambiar tu forma de moverte y de dormir en el colectivo. Despertame cuando llegue es una aplicación que se creó hace muy pocos días con un único objetivo, de que vos no te duermas y puedas cumplir con todos tus compromisos. Esta herramienta combina tu geolocalización con la alarma de teléfono y te da la posibilidad de que coloques tu lugar de destino y cuando estás a 5 o 10 cuadras, automáticamente se activa la alarma evitando que pases de largo. Por el momento la aplicación solo se encuentra disponible para los usuarios de Android. Así que ya sabes, no te duermas, descarga. Despertame cuando llegue y nosotros nos volvemos a reencontrar en un próximo video de Consejos Tecnológicos. ¡Gracias!